Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Estoy ya aquí preparadito. Oh, me toca subir. Pues... Va, a escalo. Debería haber ido... De manera distinta, pero bueno. No pasa nada. Vamos a escalar esto medianamente rápido. Yo creo que se puede hacer. Y nada, nos quedan solo tres recuerdos y después pues supongo que hablar con Impa o algo por el estilo. Me cago en la mar, me voy a quedar aquí sin potencia. Yo creo que ahí ya podré caminar, ¿no? Ya me dejará aquí. Yo creo que sí. Estoy empezando a sudar un poquito. Aquí me recupero. Vamos subiendo. Aquí me puedo recuperar otro poquito. Está arriba de todo, la lagrimita del dragón. Vamos para allá. Juega complicada esta, ¿eh? Pero aquí la tenemos. Aquí tenemos la lagrimita y vamos a ver qué nos recuerda. Vamos a subir aquí. Recorre un poquito el aire. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Así vemos todos los recuerditos. A ver, igual vemos otra vez dos y el último entiendo que tendremos algo más. Supongo yo, supongo que habrá un algo más. Tendría toda la lógica. De algún modo lo hemos confinado. Link, es tan poderoso. ¿Y si no logras vencerlo? Disculpe. ¡Gracias! 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 Como le hacen chiribitas los ojos, ¿eh? Has viajado a través del tiempo. Llegas a mí para que te repare. Zelda, estoy seguro de que has llegado aquí por un motivo, aunque desconozca cuál es. Reparar una espada. No es lo que debo hacer. Sí. Algo de lo que solo yo soy capaz. Acabaremos con él. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su sangre. Debo renunciar a mi esencia. ¿Ve? Link... Debes buscarme. Vale. Esto explica lo de la espada maestra. Ahora, los recuerdos a mí que me faltan deberían explicar por qué la vemos para cada monstruo de la horror historia y todo esto. ¿No? Recuerdo actualizado. Es la espada de otra época. Vale. Vamos a ver otro rapidito. Tengo aquí marcado este. Solo que este está adentro. Vamos a ir a este de aquí. Este, si no recuerdo mal, es el que está adentro. Porque podría salir, pero bueno, podría emerger. Igual desde este llego mejor. No lo sé. ¿Y qué más cosas? Y se me ocurrió otra cosa, pero no me hagáis mucho caso porque ahora mismo no lo recuerdo. ¿Por qué no me está dejando avanzar, tío? Estaba ahí... Ojo, el mando me está fallando. Este también... Este es mucho duro para lo que me costó, la verdad. Estoy súper contento con su resultado. Lo cogí para jugar a la tablet, al Guardian Tales y muy, 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 muy contento, la verdad. Tío. Es como que se desactiva el ir hacia adelante, tío. Y este creo que lo cogí por aliexpress. Me fue medianamente barato, la verdad. A ver... Hemos llegado. Perfecto. No hemos tardado nada. Y está aquí arriba. Ok, sí. Aquí arribita está. Y voy a dejar el último para otro vídeo. Porque yo imagino que después habrá algo más. Nos saltará la misión como completada, pero después de hablar con Impa y Wakat... No sé. Porque en la lista me he estado fijando que me faltarían como cuatro recuerdos. Pero he revisado el mapa otra vez, así que... Aquí es la lucha. Fortuna. Tenemos noticias. El último poblado del desierto de Gerudo ha caído. Ah... Creo que no podremos repeler más ataques del Rey Demonio. Lo sé muy bien. Yo mismo me ocuparé de pararle los pies. Rauru se ha convertido en algo que tú solo no puedes detener, pero por suerte tienes ayuda, Gerudo, Goro, Zora, Orni y Zelda están contigo, y por supuesto, yo también estoy a tu lado. Pero esto no abre el tercer ojo, ¿eh? Me gustaría mostraros algo. ¿Cuatro? ¿Por qué cuatro? Quiero que me prestéis vuestra ayuda. Ah, vale, que él y el hermano ya tienen y la hermana ya tienen. Faltan esos cuatro por tener piedra. Seguro. ¿Cuándo? 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 El Rey de la Luz Esta se llamará algo así, ¿no? El Rey de la Luz, supongo Muy interesante, muy interesante La verdad Y el último, entiendo que es la transformación a dragón El juramento de los sabios Interesante, ¿eh? La espada de otra época Y nos falta, veis, el 17 Que yo entiendo que... Y el 9 Yo entiendo que el 17 Tiene que ser El deseo de Zelda Y me voy a ir a un nuevo poder Vale Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí Estoy ahí, que no sé Me sorprende lo que falta No sé dónde podrá estar Yo creo que nos lo tiene que enseñar Impa Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!